Hola, buenos días. Yo soy Narciso, estoy en mi primer año de la ELU y estudio ingeniería espacial en la Calus III. Lo primero, quería daros las gracias por vuestras respectivas conferencias, Pablo y Felipe, porque la verdad que se me han hecho muy amenas y he aprendido bastante. Bueno, yo quería preguntaros por algo que me ha llamado bastante la atención y es que en tu conferencia, Pablo, me ha llamado especialmente la atención la imagen del estandarte nazi, por la simbología que tiene, por ese águila imperial que me ha recordado casi irremediablemente al estandarte del imperio romano, ese águila. Y claro, me llama la atención porque estuvimos viendo ayer el contexto cultural de lo que era el imperio nazi y vimos que antes de todo el movimiento que hubo había un caldo de cultivo con el que era prácticamente imposible que no surgiera ese movimiento. Y es ese sentimiento nacionalista, un poco de separación del resto de Europa que les hizo querer diferenciarse aún más. Y claro, si nos remontamos un poco en el tiempo, se puede pensar que toda esta separación puede venir incluso del imperio romano, que hizo un gran imperio a lo largo de Europa y los que se quedaron un poco fuera de aquello, fueron los pueblos germánicos. Entonces me llama la atención que utilizaran el mismo símbolo que lo que son los pueblos, el imperio romano, cuando realmente son un poco como lo que les ha hecho separarse los demás. Entonces, si nos pudieras contar un poquito más acerca de esta relación o de, por ejemplo, también cómo para crearse una propia identidad utilizan símbolos de otras culturas de las que pretenden diferenciarse, te estarían agradecidos. Bueno, hay un intermedio de que además parte ya no solo Hitler sino Napoleón, que es Carlos Magno, del 800, que es el, vamos a ver, después de la caída del imperio romano y unos siglos, perdón, lo siento, y unos siglos oscuros, unos siglos oscuros en los que Europa Occidental va a estar asolada pues por auténticas hordas bárbaras, van a ser precisamente los francos, y los francos no son los franceses, realmente son germanos, los que empiezan a crear de nuevo un orden, un cierto orden. Carlos Magno es sin duda el emperador que retoma un poco lo que es el testigo y de hecho el que es cristiano pide al papa que le corone como emperador y él se considera además el heredero del imperio romano, romano germánico. Entonces, ahí ya es donde vemos precisamente lo que sería la continuidad. Por otra parte, lo que es la tradición propiamente germánica, la casa de los austrias, que precisamente proviene de esta tradición, lo que es un águila, un águila bicéfala, es algo que, igual que veíamos que la esvástica, no se la puede apropiar nadie, ¿vale? O sea que, pero vamos, realmente tiene esa relación, ¿no? Carlos Magno, que es alemán, es el referente útil para Hitler y lo fue para Napoleón también. Hola, buenos días. Como ha comentado mi compañero, muchas gracias por las conferencias, han sido muy ilustrativas. Y yo soy Nacho, estudio quinto derecho y ADE. Entonces, a mí lo que me obsesiona de todo este fenómeno es qué enseñanzas podemos sacar, qué hay de transversal para poder reconocer en la actualidad, cosa que ya habéis ido comentando. Entonces, yo soy hijo de mi tierra, que es España, y donde más información uno encuentra y donde de lo que uno más se siente parte. Entonces, me gustaría que hicieses un pequeño análisis, unos puntos de conexión entre el caldo del cultivo cultural que había y cómo se pone la estética al servicio de la transmisión de un mensaje y cómo eso se aplica, perdón por quien se sienta ofendido por pensamiento político. Yo nunca he ocultado el mío y sabéis más de lo que pienso. ¿Cómo se aplica para mí el fenómeno de comunicación más potente que ha habido en este país al servicio de la domagogia en los últimos años, que es Podemos? Vamos, que aquí es que hablemos de política, ¿no? Bueno, fíjate, yo antes, cuando estaba escuchando a Felipe, de repente volví a hablar a través de ese líder carismático y tal, y había apuntado aquí, yo no soy analista político y no me quiero meter tampoco en cuestiones de una actualidad tan peligrosa. Y además creo que no se pueden emitir juicios sobre esto, pero actualmente, sin una perspectiva, podemos discutir por opiniones y por afinidades políticas, ¿no? Pero hay una cuestión por la que has empezado tu pregunta que a mí sí me interesa y me preocupa y yo a mis alumnos de Segundo de Bellas Artes, de Arte Contemporáneo, siempre les comento, ¿no? Vivimos en una civilización postmoderna, que es distinta a la que vivió Hitler, que era la modernidad, en la que había un caldo de cultivo de que realmente mediante una ideología podías cambiar el mundo y podías transformarlo y eras capaz de todo y una buena revolución podía incluso justificar la sangre si realmente ibas a cambiar la patria, ¿vale? Unos buenos ideales es lo que precisamente la postmodernidad ha perdido. Nadie mata ni pierde la vida por una idea, sencillamente porque vivimos en democracias parlamentarias, tenemos las neveras llenas y además la televisión por cable continuamente vomitando ocio para nosotros. ¿Quién se va a revelar? ¿Quién se va a echar a la calle, como decía mi tío, que había sido Alfred Provisional en la guerra civil? Pues nadie se echa a la calle, porque realmente nadie tiene problemas. Entonces, no me preocupa cuestiones de partidos políticos, lo que me preocupa es que vivir en la civilización postmoderna significa vivir en un ambiente y en una atmósfera de indiferencia y relativismo. Todo da igual. Si yo tengo cubierta mis necesidades, pasa nada. Pues este dice que diga, ¿no? Y mira, a mí que me dejen tranquilito con lo que son mis pequeños placeres cotidianos. No soy crítico ya ni con los telediarios, porque tengo todas las necesidades bien cubiertas y vivo en un mundo consumista en el que efectivamente el mol, ¿qué más puedo querer? Bueno, pues ese es el caldo de cultivo horroroso para que un día llegue un líder carismático y nos quite la cartera a todos. Llega un tipo con las soluciones, llega un tipo con el discurso. En medio, además, de un ambiente que sí podemos decir que se echa de menos eso. Podemos estar de acuerdos todos en que falta, a lo mejor, liderazgo en la política, ¿no? Lo estamos viviendo ahora mismo. Oye, alguien que de repente que se vea que se está sacrificando por los intereses nacionales tal, porque parece que todos se están sacrificando por los intereses de su partido. Bueno, pero ¿y cuando llegue? ¿Será tan atractivo, tan sofisticado, tan bello, tan embaucador su mensaje que nos quite a todos la cartera? A mí es lo que realmente me preocupa. A partir de ahí, yo creo, personalmente, creo que toda analogía te diré y otra anécdota para acabar y perdón porque me enrollo de manera natural, ¿no? Pero la historia es sorprendente y exhibe la maravillosa libertad que tenemos el ser humano. Nada es predecible. Yo viendo un telediario en 2001, vi cómo se estrellaban un par de aviones en dos torres. ¿Y quién se iba a imaginar eso? ¿Nadie? Entonces, al final, yo me acuerdo que estaba hablando con los alumnos de un curso para otro. Oye, ya nadie mata por tal. Bueno, pues de repente hace un par de años lo del famoso 15M. Que es verdad que no fue una cosa y que de ahí han salido otras cosas y tal, pero que realmente en cualquier momento puede ocurrir algo. Aquí la cuestión es tener un espíritu crítico y tener toda la información. Y a partir de tener toda la información y tener unos valores asumidos, pues puedes tomar, desde luego, o puedes emitir juicios. No sé si te he respondido, pero desde luego yo con Podemos no voy a entrar. No sé si Felipe quiere comentar algo. Yo soy de tirar mal barro y no debo. Yo lo voy a decir muy cortito. Yo no estoy de acuerdo que nos haga falta liderazgo. Yo creo que nos hace falta ejemplaridad. Yo creo que hay que enseñar y solo cuando sea necesario hablar. Y el problema es que estamos esperando a alguien que nos diga algo estupendo y en cuanto rascas lo que hay debajo es cartón-piedra peor que el que hay. Entonces lo que hemos tenido en el panorama nacional es vergonzante, cierto es. Y el mesianismo que nos viene a salvar no es que sea avergonzante, es que es diabólico. Entonces estamos esperando oír algunas cosas. Alguien que nos diga voy a limpiar esto. Pero si el que viene a limpiar viene con las manos llenas de cualquier tipo de basura, tiene un pasado peor que su presente y más negro que la conciencia de Pepito el Pocero, pues es muy posible que donde vayamos sea peor que donde estábamos. Entonces yo creo que no necesito, se puso muy de moda lo del talante, no, no, yo necesito o me apetecería pedir ejemplaridad. Pero claro, esto, una de las cosas por las que el nazismo tiró para adelante es porque los alemanes son gente muy honesta. De hecho, es más, a todo lo que se cargaban se lo cargaban legalmente. Porque habían hecho la ley que permitía matar a alguien. Con lo cual, cada uno de los que estaba haciendo lo que estaba haciendo era conforme a la ley. Nosotros podemos decidir entre todos que te vamos a apedrear a ti porque eres monísima y no nos gusta que seas tan mona. Y entre todos hemos decidido que apedreamos a las monas. Y nos quedamos tranquilos porque esa es la ley que nos hemos dado. Entonces, lo que dicta la mayoría, que es lo que al final es el sistema jurídico que entre todos nos damos, porque luego está el derecho natural, ¿no? Es aquello que nos está permitiendo que hagamos las barbaridades que después se están haciendo. Entonces, hasta ahí puedo ver. Buenos días, me llamo Javier, soy de La Coruña y estudio ingeniero de diseño industrial. Y, bueno, quería preguntarle una pregunta. En cuanto al diseño, siempre hay dos partes. La parte funcional y la parte estética. Si falla alguna de las dos, falla el producto, por simple que sea. Entonces, esto en cuanto a estética supuso un gran cambio. Y cuando hay un cambio, en un primer momento siempre hay rechazo. ¿Hubo algún grupo social o algún movimiento artístico que simbolizase ese rechazo frente al nazismo? ¿O al contrario? ¿Hubo algún grupo social que lo aceptase y por eso hubo una aceptación global? Muchas gracias. Bueno, se me oye con este. Realmente, de lo que yo sé hablar es de cómo Hilder, cuando sube al poder, y lo hemos visto, esa quema de libros según sube al poder, el paradigma, el mejor ejemplo, es la Bauhaus, la famosa escuela de arte que, además, era en sí mismo, creaba un estilo, es el origen del diseño contemporáneo, del diseño industrial, del diseño gráfico. Vamos a ver, pero si Hitler fue persiguiendo primero, en Dessau cerró lo que era el edificio Bauhaus, sobrevivió un año en Berlín, según subieron al poder en 1933, cerró lo que era Bauhaus en Berlín, y entonces, con el riesgo para la vida de los judíos, de los comunistas y de todos los que no estuvieran de acuerdo, ¿quién podía quedarse allí? Es uno de los grandes ejemplos de emigración, de talento de Alemania a Estados Unidos, igual que de Francia, porque luego llegaron, claro, a Francia y tal, pues Estados Unidos es reconocido históricamente que recoge el liderazgo precisamente por esa huida masiva de talento. Nadie se quedó a decirle nada a un dictador que directamente las SA o las juventudes hitlerianas te metían una paliza o con la ley en la mano, directamente, leyes que proponía Goebbels y que eran aceptadas, pues te podían meter en la cárcel. No hubo ningún tipo de resistencia. Fueron todo víctimas y estaba todo el mundo, bueno, es lo que hemos hablado en Tartete Kunst, ¿no? Tú luego, y por hacer una breve analogía, ¿no? Yo a mis alumnos muchas veces les digo, oye, tenemos la imagen de la Feria Arco, como que es una feria de arte contemporáneo, así que mucha gente con mucha cara, hay mucho jeta, hay mucho canalla y tal, ¿no? Y cuando tú te metes en la Feria Arco y lo haces desde una exigencia profesional te das cuenta que la esencia del arte es experimentación, hay riesgo y hay caída, ¿vale? Pero a partir de ahí hay una manipulación inconsciente por parte de ciertos medios de comunicación. Mi mujer es periodista, ¿eh? Además tengo muy buenos amigos periodistas que están en mi facultad. No voy a echar la culpa al periodismo, así, ¿no? Pero, oye, es que es matemático. Yo no sé si es porque mandan al becario o a la becaria, que el pobre joven inexperto le dice, nada, vete a Arco, vete a la Feria de Madrid y tal, y entonces va el pobre a la trampa. La trampa es lo que más llama la atención. Entonces, el peligro que corremos todos los espectadores es que esta persona que ha ido allí, que se ha fijado en… Todos los años hay un escándalo en Arco. O sea, de metros y metros, metros cuadrados que hay en Arco, siempre hay un artista que mete el escandalillo de una manera tal. ¿Por qué? Pues porque pone una figura exacta a Francisco Franco metida en una máquina de Coca-Cola antigua. Toma. O un imán, un tal, y un sacerdote están no sé qué, tal. Y de repente es un escándalo. Entonces salen las portadas, salen los telediarios. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que la gente juzga el arte contemporáneo por eso. Por esa pequeña ventanita, ¿no? Entonces, y respondiendo un poco, ¿no? No, no, imposible. O sea, no hubo ningún tipo de rechazo porque no era posible en una dictadura tan cerrada. Y los que se adhirieron, pues, hombre, pues, Tórax, Brecker, Riefenstahl, ¿no? Pues que son… Pero eso al final, amigos, pues es lo que pasa siempre. Cuando tú creas una academia, las academias suelen estar gestionadas por el Estado y el Estado compra. Entonces, al final, todos los que están ahí son estómagos agradecidos. Hola, soy Esther Lence, estoy vivo aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, periodismo y relaciones internacionales. Y, bueno, me pregunté un poco más dirigida a Felipe, porque me llamó mucha atención lo que ha dicho de que cuando fue a Berlín vio mucho el contraste de los dos berlines, ¿no? Un lado del muro y del otro. Y lo cierto es que yo hace dos meses también fui a Berlín con un viaje de mi carrera y me dio la misma impresión. O sea, noté muchísimo la diferencia. Y me dio la impresión de que era como Berlín, como que era una ciudad en construcción y que era muy triste. No sé, me dio esa impresión. Entonces, le quería preguntar que usted como arquitecto, si tuviera la oportunidad de hacer un proyecto en Berlín para cambiar esto, ¿qué haría? ¿Qué se podría hacer? Gracias. Mira, he estado, en este viaje que he ido, he estado primero en la TU, que es la Technische Universität de Berlín, que es la potente de la ciudad, y luego he estado en la Universität de Cottbus, que está en la antigua DDR. Y he tenido la oportunidad de dar clase con los profesores de allí y una de las cosas que me comentaban, esto es otro post que hice también en su momento con el aniversario de la caída del muro, ha sido el experimento humano más salvaje que se ha hecho en la historia de la humanidad. Y es como si cogieras ratones y a uno le metes con una jeringuilla alcohol y al otro le metes un anestesiante. A ver cómo responde cada uno, pues son iguales. Bueno, pues nosotros podríamos deducir que España funciona o no funciona porque somos españoles. Y entonces, cuando voy con los alumnos a Suiza, por ejemplo, y ven que hay una cajita donde la gente echa el dinero y se coge un periódico y dice y la gente no se lleva el dinero y no se llevan los periódicos, lo revenden en otro sitio y digo, tú estás en Código Español, chaval. Un suizo, no. Tiene una cajita, pues echa su monedita, se lleva su periódico y ya está. Y luego el que llega por la noche, pues lo recoge. ¿No? Nadie roba. Bueno, pues esto del experimento fue muy cruel. Es decir, tenemos un país que se llama Alemania con gente muy guay, muy trabajadores, muy rubios, muy fuertes, buenorros todos ellos. Además de los que son honestos. Y entonces nos vamos a partir a la mitad. A la mitad les hacemos ser comunistas y a los otros les disfrazamos de lagarterana. Unos de capitalismo perverso y otros del comunismo espantoso. Y vamos a ver qué pasa. Y les dejamos en su caldillo durante 50 años. Y a los 50 años, che, lo volvemos a juntar. A ver qué pasa. Bueno, pues la realidad es que a día de hoy un profesor entra en clase y te dice ese es Osi, ese es Wesi. Osi es del oeste y Wesi es del este. Los distinguen todavía 50 años después. Pero si son segunda generación, si ya este tío ha nacido, el tío que entra en la universidad hoy ya ha nacido con la Alemania reunificada. Todavía se les nota. Entonces, no es ya una cosa de vamos a cambiar. La universidad en la que estuve era una universidad que era del antiguo régimen comunista y entonces era todo de placas de hormigón. Y la han vestido, pero la mona la viste de seda y mona se queda. Entonces, se nota muchísimo. Entonces, tienen un algo que se ha dejado marcados y tardarán 3, 4 generaciones en poder a volver a ser alemanes y sin punto, sin ningún tipo de apelativo. Entonces, el daño que se ha producido a la Alemania dividida, esa brecha no cerrará. Y es más, cerrará y dejará cicatrices. Esto hace queloide para los que estudian medicina. Eso va a quedar para toda la vida en esa sociedad. Entonces, ¿a mí qué se me ocurre? Pues es que no tiene nada que ver. O sea, no es un tema de arquitectura. Es un tema social. Es un experimento social que ha sido muy cruel y que no se va a curar. Ese es él. Por eso digo que yo no me puedo morder la lengua. Es que el ejemplo del comunismo en el mundo es que no hay un caso de éxito. Que el capitalismo, ¿estamos todos de acuerdo que es imperfecto? Pues es el más perfecto de todos los que conocemos. ¿De acuerdo? Que esto es así. Pero es que no hay un solo país desde el punto de vista de la prosperidad social, de las ventajas sociales, no sé qué, que haya prosperado dentro del comunismo. Y es tan fácil como ir a comprobarlo en este lugar que lo tienes a la mano. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Rón. Estudio derecho ya en la Universidad de Comillas, aquí en Madrid. Y me gustaría preguntarle a usted, Felipe, ¿cuál considera que es el tipo de arquitectura que podemos vivir en Madrid? ¿Cuáles son los ámbitos de mejora? Y si es posible esa mejora dentro de la arquitectura que tenemos. Gracias. No sé si te he entendido bien. El tipo de arquitectura que vivimos en Madrid. Sí, que tenemos. ¿Cómo no lo describirían? Uf, no sé. De todo, ¿no? Hay de todo. Cosas buenas, cosas malas. De hecho, mira, la pregunta buena, te voy a responder así una larga cambiada, hombre. Mira, decía Sáenz de Odiza, que no sé si te suena, pero es un arquitecto muy bueno del siglo pasado, que todo lo que tiene que saber un arquitecto cuando sale de la universidad es qué es y qué no es arquitectura. Entonces, tú ahora sales a la calle y te pones a mirar, ¿este edificio es arquitectura? Pues no. Este edificio no es arquitectura. ¿Todo lo que se escribe es literatura? Pues no. ¿Todo lo que hace ruido es música? Pues no. Y cuando yo les pregunto, ¿y el graffiti es arte? Y esto lo sabéis bien los de Excel en los que estáis por aquí. ¡Ah, sí, 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 sí! Entonces ahí nos pegamos, ¿no? Pues no, tampoco es arte. Oye, pero es que yo conozco a Bansky. Mentira, nadie le conoce. No me digas eso. Y además sería la excepción que confirma la regla. Entonces, hay muchísima cosa construida, pero no quiere decir que todo sea ser arquitectura. Arquitectura es aquella que nos hace trascender, que nos lleva a otro lugar. Y de eso hay relativamente poco en el mundo, pero afortunadamente Madrid tiene un montón de cosas que están bien. Ahora, independientemente de cómo se acaban las ciudades, a mí Madrid me encanta. La cambiaba por otras muchas, sin tampoco mucho problema. Y tenemos de todo, cosas buenas y cosas malas, como en las clases. Hay gente más guapa, menos guapa, ¿eh? Hay de todo. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes. Entonces, la intención era intentar, bueno, esa tercera aproximación tenía que ver con la estética y claramente así lo hemos visto. Os contaba Pablo la idea de cómo la propaganda es vía de manipulación para el adoctrinamiento. Cómo lo icónico, bien, sirve también para esa manipulación de la masa. Cómo proponer una simbología propia sirve para identificarse de una manera o de otra. Cómo, y esta idea de Hoffman es muy interesante, el tema de la máscara, ¿no? El tema del prosopón, sea una máscara ante la masa. La catarsis, purificación, antimodernidad, neoclasicismo. Las imágenes que simplifican la complejidad socioemocional. Los lemas pegadizos. O sea, al final, todo gran movimiento tiene siempre su logo, su emblema, su jingle, ¿no? Desde la Revolución Francesa hasta hoy. Felipe, por su parte, nos ha recordado o ha incidido más en la parte de leer y escribir al dictado. Controlar lo que se puede leer y cómo se escribe. Vestir a la moda. Pues al final es verdad que las modas son importantes. Por lo que significan y por cómo uniforman. Uniforman también la conciencia. El hombre como pieza de un mosaico. El diseño al servicio de la causa. Una puesta en escena impactante. Planificar los espacios. Ayer decíamos que, en relación a la educación, que la mano que mece la cuna es la mano que mueve al mundo. Pero quizá podríamos decir que tal vez la mano que empuña el pincel o el cincel o la mano que diseña los proyectos, en cierto modo, también ayudan a dominar el mundo de una forma o de otra. Se ha nombrado aquí a Zaha Hadid el mismo día que moría, por la tarde. Había muerto por la mañana Imra Kersti, premio Nobel de Literatura húngaro. Y él, que nos servirá para introducir la próxima mesa, pero él habla de la experiencia de un húngaro que primero ha sufrido el nazismo y después el comunismo. Y decía algo que después de todo lo que habéis estado diciendo me ha recordado. Lo estaba buscando porque no lo encontraba, lo he encontrado. Que, porque como todo lo que habéis dicho está tan claro, prefiero terminar con una cita seguramente más abstracta. Que algunos dirán, ¿y esto exactamente qué significa? Bueno, no sé. A mí me ha recordado mucho a esto. Decía, ¿sabéis que Lenin avientaba a pedradas a los ruiseñores? Así es, lo vi por televisión en una película de un joven director ruso. Fotografías documentales de Lenin con su rostro petrificado tras la apoplejía. Se lo llevaron a Crimea, a la primavera, al agua, a la luz del sol, para verse allí y se sentía a gusto. Pero los ruiseñores lo despertaban de madrugada. Una de esas madrugadas se leó precipitadamente al jardín, dispuesto a avientarlos, recogía piedras y se las arrojaba. De pronto se dio cuenta de que ya no podía levantar las piedras ni el brazo. Había quedado paralítico. Era la venganza elegante, exquisita, pero también granítica, de los ruiseñores. En el gran revolucionario que no soportaba su canto. La venganza del artista, decía él. Y con esta cita pasamos a daros las gracias, también con un pequeño regalo que os queremos entregar, que es artístico, porque es la primera novela gráfica que ganó un premio Pulitzer. Sirva para agradeceros el acompañamiento, además de nuestro aplauso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.